Buenas tardes Adelante, adelante Hola Ruben Vamos a trabajar un ruto La rutina de los miércoles consiste en que voy a buscar a Ruben y voy a buscar las cámaras y de ahí armamos todas las cosas para la grabación y Ruben ya debería estar esperándome armando el café, vamos a ver si es cierto Café En marcha ¿Qué es lo primero que hacemos? Café, café En marcha En marcha Voy a jugar En marcha 6 y media son las 7 ¿Y qué pasó, varón? Se dejaron pedido Si yo no estoy, no se hace el programa, ¿qué pasó? ¿Qué fue el viernes pasado? ¿La maldición de Rubén o no? La maldición de Rubén ¿Mariano podríamos decir que es el segundo, el tercero que llega siempre? Si Maestro, ¿me da bola? El tercero El tercero ¿Y quién es el segundo? ¿El cuarto? Si ustedes son tres El cuarto Yo soy el primero Supongamos No, 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 vos lo contás porque vos venís acá que vivo Eso no cuenta, está bueno que venís del otro lado El último que llega es Jerónimo Y hoy apareció con un propuesta Una propuesta nueva, ¿no? Lo indecente Ah, maravilloso, hermoso Porque vos te pinchas ¿Qué dice la rutina? ¿Quién viene ahora? Soledad Borrini y Pedro Cueva ¿Cuál? ¿Lo llamamos? Te muestra el reloj Eso vende Ah, ¿podemos ver el reloj? Podemos ver el reloj Ah, maravilloso Qué nivel Qué nivel Te encuentran enseguida Viste lo que es, ¿no? Muerto el rey, vive el rey Sí ¿Cómo andas Jerónimo? Toma Pedro, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Sí Sí Sí, así que me reemplazaron enseguida Qué barba Estaba la silla caliente, mira Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, Marito La gente Hoy Radio Nacional cumple 49 años No sé No sé qué vamos a comer Pues no voy a comer nadie Yo también ¿Por qué? No me prive, no me prive de... No, es igual de vos Nunca ha pasado No, no, sí, yo estoy... Yo estoy filmando Está filmando, sí Mirá ¿Y de qué son esos libros? Estos libros los están... Estos libros los están grabados, tus corazones, los nervios macam Si tomen todo con Dios ¡Se van! ¡Se va! No le voy a dar a tu papá No, no vengo enojada, no venga contenta No lo voy a decir pero me voy a quedar grabado Voy a quedar feo, para toda eternidad Helios Bueno chicos, vamos Estamos todos a disposición Vamos Ruben Cinco, cuatro, tres, cuido con la mano Dos, uno, aire ¿Qué programas, eh? Otro año más Dos, uno, aire